ah hola soy beber real y de vuelta de vuelta hemos regresado a este tipo de vídeos informativos que este vídeo por lo menos para evitarlo me va a tomar yo que sé unos 15 minutos cosas así o sea va a ser rapidísimo bueno pues explicar cómo está o sea que le pasa a mi canal últimamente o sea me doy cuenta de que está muriendo entonces está muriendo porque bueno no he visto todavía el último vídeo que he subido que evidentemente es el de pareidolia by distort que bueno es el es el nuevo demo que me he pasado bueno nuevo demo mejor dicho un demo que ya me completé hace una hace una semana y recién lo subo hoy día bueno es que el tema ha sido editar otros vídeos aparte y bueno pues estoy haciendo cualquier cosa que pues para para editar vídeos pues me toma un tiempo así que bueno pues simplemente voy a explicar lo que las cosas que están sucediendo en mi canal y cómo voy a resolverlos o supongo yo que pueden resolverse a mí a esa manera pues bueno pues lo primero que les voy a explicar es el último es uno de los últimos vídeos que subido no el último porque yo lo estoy grabando creo que dos horas después de haber subido el el isidemon que veis pareidolia si no me refiero a any other way o ese es un layout y pues bueno me ha gustado su layout y pues entonces lo quise completar es el layout lo conozco desde hace un año o sea unos días después de que se haya subido ese nivel así que pues bueno pues yo lo he practicado durante bastante tiempo y pues me lo completé bueno pues soy un poquito no vaya así que pues simplemente pues me lo completé y pues no ya está lo único que hice ha sido pues completarlo y luego subirlo a mi canal de youtube que bueno pues en subirlo pues me he tardado un poco de tiempo ya que pues o por por temas por temas que sean yo que sé familiares por temas de que esté editando otros vídeos y por otros temas y también por temas de ser clipero pues lo que trato de decir es que pues ese vídeo lo subí hace creo que tres días y solamente ha conseguido actualmente tiene sólo 13 vistas sólo tiene 13 vistas ese vídeo lo cual es bastante poquito para un canal de 355 suscriptores en serio no o sea no es como antes antes como como hace como hace unos cuatro meses cuando mi canal se estaba realizando muchísimo gracias a ese vídeo de dos sino de más cortos que pues bueno la miniatura ya matizaba bastante pero no era intención hacer clipe y obviamente sea solamente lo hice porque si no por intención de hacer clipe y bueno pues el caso es que pues ese vídeo ha conseguido tantas vistas que he conseguido de suscriptores en muy poco tiempo o sea los 100 suscriptores me he tardado como dos años en conseguirlos pero los 260 que fue hace unos meses pues los conseguí en dos semanas o sea muy poquito para un canal pequeño o bueno bueno hasta ahora sigo pequeño hasta lo sigo siendo pequeño obviamente pero bueno el caso es que pues mis vídeos en ese periodo en ese tiempo conseguían muchísimas vistas como antes como antes estaba acostumbrado o sea acostumbrado me refiero a yo que sé 20 vistas 10 mínimo mínimo tres por vídeo o sea muy poquito pero cuando pero gracias a ese vídeo que bueno se terminó viralizando un año más tarde pues he terminado teniendo mínimo 20 o 30 vistas o sea muchísimo de hecho de hecho este vídeo no es el único que ha llegado a las mil vistas ese era el anterior ahora tengo un rap gol versión y todo una canción que habrá subido y también pues en lo de los siete dígitos que por alguna razón llegó a las mil vistas pues en el caso es que el vídeo era original así el caso es que pues mis últimos vídeos están consiguiendo más vistas solamente consigo vistas por temas de clips ya saben de qué persona hablo y pues también pues un uno que otro vídeo que pues esté bien editado y también pues niveles que yo subo bueno pues bueno mis niveles son buenos así que así que pues eso entiendo que sean bastante listos pero el caso es este que he dejado de recibir bastante apoyo en los vídeos así que pues vengo a hacer esto lo que vengo a hacer no es pues yo que sé ponerme inactivo solamente para solamente para llamar la atención de la gente no evidentemente no sino que vengo a hacer una cosa que sé que la gente va a creer muy poco original pero va a ser bastante va a ser de mucha ayuda aparte de tener mi canal principal que es mbradig dash voy a crearme unos dos canales más va a ser mbradigames y bueno para qué contarles voy a tener un segundo canal llamado mbradigames mbradigames igual pues se va a tratar de juegos que no sean geometría obviamente si subo geometría en ese canal pues estaría rompiendo o sea no ya subo geometría en un canal ese canal ese canal es dedicado a geometría mbradigames se trata de otros juegos que se yo de hecho estoy haciendo un vídeo de friend and funky que falta editarlo pero este ese vídeo obviamente va a estar mejor editado que este obviamente aparte de friend and funky también tengo yo que sé clash royale un juego que se está haciendo de moda por trigésima quinta vez luego pues yo que sé raustars magic tales y un montón de juegos un montón de juegos que se me venga a la mente que yo quiera pues jugar ha incluido plan barruzón y un millón de un millón de cosas que se me plazca bueno y el tercer canal pues el tercer canal pues se va a tratar de lo que antes de lo que antes esto estaba haciendo en el canal principal que después subir clips de mí porque si por la cara y bueno pues no quedaba bien subir clips y a su vez mi contenido o sea pues seamos sinceros los clips consigue más visitas que mi contenido o sea eso eso no queda bien así que pues sé que la gente podría obviar esto no lo sé pero voy a borrar todos los clips que he hecho y pues y los voy a resubir a ese canal lo voy a resubir toditos obviamente poniendo en parte entre paréntesis en el título vídeo resubido para que así se sepa que pues estoy mintiendo obviamente hasta voy a poner la misma miniatura en los vídeos así pues obviamente si no pues tendría que rehacer absolutamente todo lo cual pues no quedaría bien me tardaría muchísimo tiempo así que bueno pues simplemente pues voy a poder mencionar eso y pues no que sé pues la gente a la gente que le guste la idea pues que le guste y a la gente que no le guste la idea pues pues qué pena pues ya la hice así que bueno pues espero que les haya gustado este vídeo pues he regresado he regresado a hablar con vosotros y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse al canal denle like compártelo y suscríbanse a este canal evidentemente hasta tengo una hasta tengo en la hasta la intro la he actualizado para que se sepa que tienen que suscribirse así que bueno pues espero que les haya gustado y recuerden que con un gran poder ahí no está esa es la otro despidex soy tonto soy tontísimo y bueno pues nos vemos en un próximo vídeo